Pues sí, amiga, amigo de Rock FM Motel, llega el momento, sube, sube, sube tu aparato reproductor porque llega el estreno de Lifestyles of the Sick and Dangerous, nuevo disco de los Blind Channel que vas a escuchar aquí en Rock FM Motel. Ocho cortes, ocho canciones de esta banda que nos sorprendió a todos tras su actuación en Eurovisión y desde allí nos hicimos fans. Por lo menos en esta santa casa llamada Rock FM Motel desde aquel momento en 2013, un poquito después su actuación. Desde Finlandia hasta Rock FM Motel llega el nuevo disco de los Blind Channel. Son once cortes en total. Escuchamos el tercero de ellos, el último single hasta el día de hoy que han publicado los finlandeses. Don't Fix Me. Primera vez en España. Blind Channel con nuevo disco bajo el brazo, sonando en Rock FM Motel.